Vida rap es vida sana, muy buenas a todos los amantes de la movida urbana y sean bienvenidos al lugar que nos acoge hoy en pleno centro de Madrid. Nos hemos venido a echar unas partidas de Birpon a Birpon Madrid, donde puedes venir con tus colegas a pasártelo bien y nosotros también echaremos luego una pachanguita con nuestro protagonista. Un artista que presenta su trabajo latiendo en casa y que finaliza la gira por media península de su casa para toda España. En ellas, con un recital letrístico y de estilos. Vamos, como siempre. Se van en un tren. One, two, three, so fresh, no nos juzgues. Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estamos, señorito? Muy bien. Aquí un placer, llegando puntual, como a ti te gusta. Sí, eso es algo que no pierdes nunca, ¿eh? Sí, no te esperas ni un minuto. Aquí estamos. Bueno, digo que acabas de terminar la gira, pero además acabas de terminar la gira prácticamente. ¿Qué tal ha ido? Muy bien, tío. Muy bien. Me lo he pasado muy bien. Me vuelvo a mi casa lleno de buenas vibras, de buenas experiencias, de ganas de más. Así que yo creo que ha cumplido los objetivos que eran disfrutar, básicamente, tío. Contento. Faltó verte a ti, que tienes muy poca vergüenza o ninguna, pero muy bien. En cómputo general, muy bien, tío. Vamos a ver cuántas pullitas me lanzas a lo largo de toda la entrevista. Muchas. Muchísimas. Vamos a ir calculando. Alguien por ahí que apunte. Pero con mucho amor siempre. Las pullitas que va lanzando hacia el quinto elemento. Lo primero que te iba a preguntar en esto de las giras, no sé si eres un tío nervioso. Después de esto de volver a una gira después de todo el coronavirus y toda la hostia hasta que hubo, ¿son nervios había o no? Bueno, soy un tío muy nervioso, pero con todo el tiempo que ha pasado de que me iba de bolo o no me iba de bolo, te juro que he conseguido hacer un ejercicio de tranquilizarme a mí mismo y de mentalizarme y de meditación. Que no te digo que no tenga nervios, pero me los he quitado un montón, tío. Y consigo disfrutar el bolo entero que antes me pasaba los primeros 15 minutos disfrutando y sufriendo a partes iguales. Ahora me lo gozo entero, tío, y es una sensación como de un montón. Era una trágica comedia, ¿no? Sí, te lo juro, sí, sí, o sea, era nivel, el primer trago de agua que le daba me echaba medio trago por la cara, rollo, ¿sabes? No podía ni beber agua, bro, de los nervios, para que te hagas una idea. Y ahora también me pongo nervioso, pero son nervios de gusto, de chill. Como los que tengo cuando te veo a ti, Adrián. Es nervio bueno. De gustazo. Exacto, de excitación. Qué buen rato vamos... Exacto, qué buen rato viene. Correcto. Bueno, en esa gira estabas presentando la tienda en casa, ¿eh? La tienda en... La tienda en... La tienda en coso. De ahí viene, claro, claro. De ahí viene. Vení a presentar ese trabajo de ocho cortes, un trabajito que en este caso has contado con varios productores. Ander nunca falla, eso por supuesto. Ander no falla nunca, está por ahí acompañándonos porque no falla ni pa' estas tampoco. Está por ahí que... Es el mejor, Ander, no lo olvides. Y también tenemos por ahí a R de Rumba. R de Rumba que colabora en tres temas, si no me equivoco, del trabajo. Y además la primera vez que trabajas con él. Oye, como que nos hemos quedado con esa imagen, ¿no? Qué gustazo. Yo también, tío. No solo es que haya currado con él en tres temas, es que aparte algunas de las grabaciones las tenía yo hechas en mi casa y mi casa se puede escuchar, pero es una calidad de mierda. Y el Rumba me dijo, bro, no puede ser así de cutre ahora que estoy yo, te vienes y lo grabas en mi casa. Así que no solo ha colaborado en tres temas, también grabé dos o tres en su casa, de gratis, porque yo que sé, porque así es el Rubén, yo que sé. Sí, yo también me quedo con la imagen de eso, para mí es una cosa que me cuesta creérmelo todavía. Sinceramente, me hace gracia rollo mensajearme con Rumba, rollo siendo colegas, tío, que me pregunte qué tal esas cosas, para mí es una cosa que no habría imaginado nunca, tío. ¿Qué te dijo? ¿Te dio algún consejo? Pásatelo bien y disfruta. Para la gira, pásatelo bien y disfruta, no hay más. Y es que es el consejo que sirve, tío, porque si vas esperando algo más, te puede llevar el golpe, pero si no, no. Si alguien sabe de giras en este país, ya no digo solo de artistas, sino de productores en España que hayan girado, el Rumba que ha estado en todo lo de jabato, en todo lo de hate. Latinoamérica. Latinoamérica, en todo lo de violadores. O sea, si hay alguien que sabe girar. Es el Rumba, hay muchas cosas que a lo mejor, yo que sé, me va a dar una explicación de algo y le digo, tío, que eres el Rumba. No necesita explicación y punto, ya está. Y es que es la verdad. ¿Pasó alguna anécdota que se pueda contar con él? Yo qué sé, tío. No sé, tío. ¿Qué te digo? Me he visto en ocasiones divertidas con Rumba, como por ejemplo el Rumba haciendo pizza para comer y al terminar ponerme la pizza delante y decirme, córtala, y decirle, no, bro, córtala tú que se te da mejor, no sé qué. Y la corta súper bien, bro, es que es experto en los cortes. De toda cosa redonda, ¿sabes? De 360 grados. Lo maneja, ¿no? Todo lo que vayan platos. ¿Cómo quiera el que piza? No, digo, igual la pizza que sale nada bien también la hizo él, ¿sabes? No, es que esa pizza era de Casatarradellas Páganos Promo. Hubiera estado bien. Sí, hubiera estado muy bien. Bueno, te deleitas desde luego en palabras bonitas hacia Rumba, aquí también, pero en el disco también lo muestras, pero en el trabajo tenemos un poquito de todo. O sea, hay algo que no pierdes nunca y es también tu parte hater, ¿no? Tu parte, un poco de rencor, como ese segundo track. Y tengo por aquí apuntado una barra que utilizas que dice, de niño al Grand Theft Auto y de mayor al Autotune. Es normal que entonen tanto con algo que les ayude. Yo no sé cantar, pero sí diferenciar gándoles. ¿Qué me cuéntate? ¿Y Saker contra sus miedos? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti con el Autotune? No me pasa nada, pero, tío, me parece una cosa que usada para adornar la voz está de puta madre, bro. Pero tú sabes perfectamente que hay gente que no tiene ni puta idea de cantar y es cantante a día de hoy, ¿o no es verdad? Estoy harto de escuchar a mis padres decirme, bueno, a mis padres no, porque mi padre ya lo entendí yo. Estoy harto de oír a mi madre decirme, Luis, ¿por qué no cantas algo? Y le digo, mamá, porque yo no sé cantar y no quiero engañar a nadie. Hoy en día puede cantar todo el mundo, ¿o no es verdad? Pero es que no me da la gana, tío. En cierta medida, sí. Me he apuntado hasta clases de canto. Estuve yendo un par de meses a clases de canto y es que no sé cantar ni dándome clases. Si me pongo Autotune, sé cantar, pero es que no quiero engañar a nadie, ni a mí mismo tampoco, bro. Hombre, ¿habrá alguno que nos esté viendo que diga, hombre, Lewis, si yo tuviera esa voz, también lo haría? Yo qué sé, bro. Hay mucha gente diciendo muchas cosas. Seguramente ahora mismo en sus casas, pero es lo que te digo, que el Autotune me mola para adornar, tío. Yo qué sé, hay gente que tiene una voz. Tío, Cain, ¿sabes quién es? Sí. Cain tiene Autotune en casi todos los temas. Tiene una voz preciosa, lo usa para adornar, tal, y es un recurso. No me mola que haya artistas que estén basados en un código del Autotune o en un modo del Autotune, porque hay mucha gente que suena a eso. ¿Y nunca has probado a lanzarte uno, pero qué? Sí, pero no me gusta, bro. ¿Con mucho Autotune? Es que no me gusta, tío. Es que me suena súper extraño. O sea, yo hago lo que yo hago y me lo pongo con el Autotune y es que digo, tío, no me sirven mis letras para eso. Suena peor, ¿no? No es mi rollo. Es que no es mi rollo, tío. Te lo juro. Bueno, mientras lo tengas tú claro. Yo lo tengo más claro que el agua. ¿Tú lo tienes claro? Pero lanzas ese mensaje ahí. Sí, en plan, tío, es que es eso. Hay mucha gente que se ha hecho 20 temas de rap y luego ha empezado a hacer unos temas con unas melodías y unos cánticos y es puto Autotune. Que es en plan, ¿no os sirve así? Pues prueba el Autotune. Muy mal, bro. Muy mal. Ese es el mensaje que desde aquí. Más clases de canto y menos Autotunes. No voy a mojarme, no voy a mojarme, pero... Si alguno quiere tener la voz más dulce, que haga el método Castrati. No tiene que hacer clase de canto, ¿sabes? Pero quiero decir, método mecánico, no método... Eso es trucaje, eso es doping, bro. Eso es doping. El Autotune es doping. Hay algo que está claro y es que tú en todos los temas siempre hablas sin problema. O sea, no te cortas a la hora de atizar a unos o a otros. No, tampoco digo nada que crees. O sea, antes de sacar cada tema, rollo ya me lo he escuchado un millón de veces, me lo he rapeado un millón de veces. Tampoco creo que diga nada nunca que se vaya a ofender nadie a unos niveles de madre mía. Pero son critiquitas ahí, yo qué sé. Y no temes que eso pase, porque ahora, por ejemplo, yo percibo que hay muchos artistas que con algunos temas se muerden la boca por si acaso luego perdemos oyentes o esto se hace viral y me la lían. Tú no tienes miedo a eso. A mí de lo que me apetezca hablar, hablo siempre y si a alguien le sienta mal está en todo su derecho de que le siente mal, pero yo qué sé, no es mi culpa. Tenemos formas diferentes de ver la vida. No sé, seguro que hay gente que le siente mal, pero, bro, seguro que a ti hoy te ha sentado algo mal. Sí. Y a mí seguro, y yo estoy tan contento aquí, y bueno. Los tres cafés que me he tomado esperándote, por ejemplo, mancha. ¿Te has tomado tres cafés? No, no me lo deberías. Muy mala la cafeína, Adrián. Pero yo eso, no sé si lo percibes como yo, que en cierto modo, en estos momentos que corren, que parece que a la gente le da miedo. La gente tiene miedo a hablar de ciertos temas. No, a dar su opinión. Simplemente porque aunque tu opinión sea la que crees que es la correcta, luego hay mucha gente que no tiene esa opinión. Y por no perder a esa gente como seguidores o como simpatizantes, te callas. Y no te pronuncia al respecto. Yo no soy de ese rollo. Yo cuando me quiero pronunciar de algo, me pronuncio. Punto. No suelo hacerlo mucho, porque no me importan las cosas así mediáticas en exceso, pero tú me entiendes. Si algún día me apetece dar mi opinión, por mucho que haya gente a la que no le va a gustar de algo, la voy a dar. Aunque puedan ser tus oyentes. Me da lo mismo. O sea, por supuesto, mis oyentes saben que yo los tengo como a... Tío, cualquiera que ha venido a mi bolo sabe que yo lo veo como... Tío, pues no mi familia, porque no los puedo invitar a todos a comer, por desgracia. Pero tío, yo les tengo un montón de aprecio y tío, yo qué sé, yo si para mi oyente es... No sé, ya se me ha ido la pregunta. Estoy centrado en la cerveza, en el micrófono, en tu belleza, Adrián, y se me van las cosas. Tú bebes mientras yo te cambio de pregunta. La voy a dejar sin beber. Tú puedes beber mientras yo te hago la siguiente pregunta. Veníamos de preguntarte de esa época hater que hay en estos momentos y lo que le cuesta a los artistas es mojarse en otros temas. Pero ya que hemos respondido a esa, me gustaría también continuar, porque tú has dicho que cuando tienes que decir algo, tú te sueltas y no tienes problemas en atizar a unos u otros. Pero también viene dado a que todo el mundo, que te escucha sobre todo, se queda contigo en ese carácter letrista y como tú dices, que escribes con el alma. A mí eso también me generaría otro miedo. Hay que estar muy seguro de todo lo que cuentas en tus temas, porque al final un oyente que igual tú ni conoces, pero que escucha tu música, sabe lo mismo que tú, de ti, que un colega, prácticamente. ¿No te ha dado miedo eso nunca? De decir, hostia, estos me van a conocer como si fuera... Por mucho, no, porque realmente yo nunca voy a enseñar a una canción la mala hostia que tengo, el pronto que tengo, yo que sé, soy una persona muy seria, aunque siempre esté de coñas. Además, el oyente al fin y al cabo enseña, o sea, conoce lo que tú le quieres enseñar. Y no es que yo no le quiera enseñar otras facetas míos, pero mi faceta de escribir no es mi faceta mala hostia, persona nerviosa, me gusta escribir tranquilito y lo que transmito es eso. La gente que me escucha sí que puede percibir que soy una persona, yo que sé, tío, soy un cachondo, si me siguen en las redes, sabes que solo hago gilipolleces. Pero luego la parte que no conocen nada más que mis amigos, solo la conocen mis amigos y por mucho que escuchen mi música, no la puedes sacar, bro. Tú lo sabes que tú has estado conmigo tomando café, que hay ciertas cosas que jamás habrías visto venir con mi música. Yo no me tomo un café con nadie. ¿Cómo que no? ¿Qué tomamos? ¿Fue cerveza? Cerveza seguro. Tengo unas fotos en el móvil, luego lo miro que he tomado, pero puede ser que es cerveza. Bueno, el caso es que no... No me da ningún tipo de miedo que mis oyentes, o sea, seguro que hay muchos que piensan que me conocen, pero realmente nadie me conoce solo por escuchar mis canciones. Puede sacar conclusiones de qué tipo de persona soy, pero conocerme no puedes. Eso es así, es muy complicado. Al final, la línea entre L, Wiss y Luis Aker es grande, aunque no lo parezca. Uf, el otro día estuve planteándome si yo tenía un Luis y un L, Wiss, o un Luis y un Luis Aker, y yo creo que no. Yo creo que nunca ha habido una división entre mi persona y mi, ¿sabes? Y mi seudónimo de rapero. Yo no tengo dos, ¿sabes? No soy un superhéroe cuando rapeo como hace otra gente, que es que no, es que ahora estoy siendo... No, bro. Es que es muy habitual, por eso. No, bro, no soy capaz. Es más, cuando empecé a ir de bolos, tío, yo intentaba dar un bolo... Ander lo sabe, que me vio... Tío, yo intentaba ser súper serio encima del escenario. Yo no puedo llegar al escenario y decir, bueno, chavales, vamos a hacer rap puro, ¿no? Yo llego y digo, chavales, qué alegría de verlo a todos, tal, y me da alegría, me pego cuatro mofas con la gente y ya rapeo. ¿Me explico? Sí, sí, que al final te liberas de esa manera también. Es lo que hay. Ya se me ha olvidado la pregunta también, soy... ¿La diferencia entre...? Ah, eso, la diferencia. No, es que es lo que te digo, no creo que haya una diferencia. Cuando estoy rapeando, sigo siendo yo. Luis Aker es un rapero, soy chulo, bro, es que yo soy chulo de por sí, soy una persona humilde, pero me gusta chulearme, yo qué sé, soy... Tú me conoces un poco, bro. Un poquito. Un poquitín es eso. Poca cosa. Chulería buena. Aún así también tienes buen corazón y, como tú dices, eres humilde en ese sentido. Ante todo, intento tener buen corazón y ser buena persona, que malas ya hay muchas en el mundo. Eso es. Pero también con los demás, ¿no? Por ejemplo, dentro del trabajo también tienes una frase que dices, focalizado a tope en el hip hop, esto es un juego de equipo y no tú Xbox o algo así. Al final, esta frase no sé por dónde llevarla, si por la unión del género, que creo que es algo importante, o también por poner en valor a los que trabajan contigo día a día. Es todo, es en conjunto. Es en conjunto. Es el concepto de somos un equipo, yo con Ander soy un equipo, con Nesta soy un equipo, con Cristian, que es el que me está grabando los vídeos últimamente, soy un equipo, con mi público soy un equipo, contigo que me ha llamado para entrevistarme, es un equipo, bro. Y el rap al principio, cuando yo empecé y cuando tú empezaste a escucharlo, era la familia del rap, bro. ¿Te acuerdas? Era la familia, pero había también su... Sí, pero dentro de que... Tú también eres rapero, ¡buah! Súper colegas. Ahora no, bro. Ahora tú eres rapero, sí, pero rapero, ¿te gusta untar el pie así? ¿Haces drill o...? Ahora ya no hay... Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí me parece que hay muchos artistas lanzando mensajes de unión, de piña, vemos colectivos que se unen mucho... Y luego no, se unen... Y luego, tío, en Twitter, por ejemplo... Como tú lo dices, se unen colectivos. Como tú lo dices, se unen colectivos, bro. O sea, yo te echo una mano a ti porque eres mi amigo, al otro porque es mi amigo, pero luego si de verdad hay alguien que me gusta y no conozco de nada, muy rara vez va a llevarse mi apoyo, ¿sabes lo que te quiero decir? No el mío, quiero decir, el del rapero en cuestión o la persona en cuestión. Hoy en día no se apoya ni Dios, tío. ¿Qué te voy a contar a ti? Pero es algo que no nos hemos dado cuenta ya de que esto... Yo no lo entiendo, bro. A mí me encanta cuando me sale una canción y no tengo más cojones que publicarla y hacerle publicidad sin conocer de nada a la persona porque me gusta y porque quiero que la escuche la gente. Y eso no lo hace la gente. No lo entiendo. Pero tío, tú luego miras al otro lado del charco, por ejemplo, en Argentina. Yo me quedo con el ejemplo de Argentina de que se hacen un tema 5, 2 son hiperconocidos y 3 no los conocen ni en su barrio, pero rapean guapo. Eso no existe aquí, bro. ¿Por qué eso no lo hemos entendido todavía? No lo entiendo. Tengo que hacerme unas cuantas colabos yo con mis colegas para no quedar aquí del que habla pero no hace. Pero es eso, bro. O sea, solo se apoyan una vez están ya en el mismo entorno, solo se apoyan cuando tienen los mismos ideales. Tío, ¿te gusta lo que hace una persona? Échale un cable, no te cuesta nada. Igual un retweet de una persona más grande que tú te va a hacer el año, bro. Sí, que he puesto el ejemplo de las colaboraciones, pero que puede ser compartir la movida de tus colegas, dejarles un cacho en los conciertos para que se tiren un tema... No, cada vez hay menos, tío. Cada vez cuesta menos ver quién va de frente y quién no, porque a la gente le gusta mucho agarrarse y cuando está arriba contigo se suelta. Bueno, cuidado que he quedado ya aquí como si fuese el propulsor de artistas. Pero tú me entiendes que hay gente que hasta que no consigue lo que quiere conseguir de ti, no para. Y una vez lo consigue, olvídate de que te conteste un mensaje, bro. No pasa nada. Yo guardo mi rencor, bro, y no olvido. A mí me la hacen una, pero no dos. Parece que eso tiene nombre. Vale. Eso es así. Tiene varios. No pasa nada. Bueno, y por mirar el lado positivo, esa sería la unión que nos falta y también lo que estoy viendo últimamente y en tu música junto con Ander así se transmite, o Belmond, por ejemplo, que es el de los videoclips, etcétera, etcétera. Que al final también se está poniendo en valor ese equipo que trabaja contigo. Ya no hablo de otros artistas ni de la unión entre el género. No, la gente que lo hace posible porque realmente si yo estuviese solo no podría hacer nada. Yo necesito a alguien que me grabe, necesito a alguien que me produzca, necesito a alguien que me gestione las cosas como el Nesta. Yo solo no haría nada. Dormir y estresarme. Y llegar tarde a los sitios, seguro. Es la realidad. Soy muy puntual, eh. Hoy ha habido un fallo ahí en vuestra ciudad. En la capital. Ha habido un fallo en la ciudad, bro, de ubicaciones. No ha sido mi fallo. Bueno, y vamos a ir llegando al final de la entrevista. Y me gustaría preguntarte, porque hace unos días, a través de Instagram, pues oye, todo el mundo, después de que alguien acabe una gira, después del álbum recién estrenado, de repente tú confesaste que viene un periodo de descanso musical. Sí, tío, lo necesito un montón. Yo he currado mucho en mi vida. Mucho. En plan, bueno, mucho. Seguro que una persona que tenga 40 años ha currado más que yo. Pero bueno, yo he currado bastante para la edad que tengo. He currado fuerte. Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días para vender pescado. Y yo nunca había tenido estrés, nunca había tenido ansiedad, nunca había sentido que me podía las situaciones. Y llevo un par de años o tres casi que no estoy currando de nada, que no sea la música. Y ahora me da el estrés, bro. ¿De qué me da el estrés? ¿De levantarme todos los días a la hora que quiero? ¿De acostarme a la hora que quiero? ¿De hacer todo lo que quiero cada día? No, me da el estrés de que me paso todo el puto día pensando en la música. Me paso todo el puto día pensando qué voy a hacer, qué debería haber hecho. ¿Y sabes cómo me voy a quitar los estreses? Apartándome un poco, tío. Apartándome un tiempo, porque es que me hace falta. Porque es que si no veo que en tres meses no me voy a parar seis. Me voy a parar y voy a decir, chavales, me cierro las redes, me cojo mi furgonetica y me voy a vender pescado otra vez, que se me da de puta madre, y a tomar por culo. Menos tiempo libre, pero menos estrés también. No, pero al final, claro, cuando tu trabajo depende tanto de otras personas, no sé, ese sentir de decir, joder, tengo que estar a la altura, tengo que tocar. No tengo ese problema nunca. ¿Te refieres a otras personas que son el público o a otras personas que son productores, filmmakers y demás? A todos, en general. Sabes que tienes que, que al final tu trabajo, el de un artista, depende de que la gente la escuche. Claro, tienes esa responsabilidad de que el público que tengas siga estando contigo y de que además llegue a más público. Porque si no, no vendes entradas. Si no vendes entradas, no ganas dinero. Yo creo que mi público me quiere como persona, aparte como artista, y sabe perfectamente que si lo he dicho que me hace falta, es porque me hace falta. Tampoco es algo que haya hecho nunca. Hace mucho tiempo hice un parón de 8 o 9 meses porque no me quedaron más huevos que hacerlo, porque no podía pagarme los temas, porque no tenía tiempo, porque no tenía ganas. Ahora es porque me apetece. Yo creo que la gente lo sabe también, en plan que si lo digo es porque me hace falta de verdad. Tío, el Instagram, las historias no me las ve ni Cristo. He subido la historia de que me voy un tiempo. En 3 horas me he visto la historia de 8.000 personas. Todo, tengo un montón de mensajes hoy de apoyo, Luis, para lo que te haga falta. Tengo otros 40 mensajes de... ¿Será una broma, no? Y yo en plan, claro, hombre, es una broma. Yo soy rapero. Voy a seguir rapeando cada mes hasta que me muera. ¿Cómo va a ser cierto que necesito un tiempo de descanso? Como si fuera una cadena de montaje, ¿sabes? Necesito estar unos meses tranquilitos. Siempre me apetece rapear, siempre me apetece escribir. Pero necesito necesitarlo de verdad, ¿sabes? Necesito decir, bro, ahora es cuando me tengo que poner, que me venga una idea de ponerme, pero con calma. No sé si voy a tardar 6 meses, o si voy a tardar 7, o si mañana voy a sacar 10 temas. No creo. Tendré que escribirlos los 10 de esta noche. Sí, pero yo que sé. Y a las tardes. No se sabe. Bueno, un descanso musical, no se sabe por cuánto tiempo, pero sí se sabe que volverás. 100%, es lo clarísimo. Y hasta ahí podemos leer. Claro. ¿Alguna idea de proyecto o algo así? No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea, pero quiero hacer algo, no sé, bro. Quiero hacer algo que si me atropella un camión al día siguiente, me muera tranquilo, me muera feliz y diga, he hecho esto. Esto es lo que hay. No sé lo que va a ser, bro. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor me hago bachatero. No lo sé. No, no, no creo que me haga bachatero, bro, pero yo qué sé. Puede ser. Bueno, que no te atropelle ningún camión, pero que dentro de 10 años, cuando lo vuelvas a escuchar, estés orgulloso y digas, coño, pues me lo seguiría escuchando. Que Dios te oiga, bro. Sin problema. Pues nada, Luis Sáquer, como siempre, un placer. ¿Has visto qué raro he dicho tu nombre para finalizar? Sí, porque sabes que me encanta. ¿Sabes que te encanta que te lo diga así? Me fascina, lo llevo tatuado en los riñones. Pues Lewis, que sea cortito ese descanso, pero que te llene por dentro y que puedas seguir creando. Un placer, como siempre. Bueno, un placer en mí.